¡A la tirana el pullman! Menos público en comparación con la misma fecha del año pasado llegó hasta la intersección de las calles Bulnes con Salvador Allende para embarcarse hacia el poblado de La Tirana. Así lo evidenciaron los conductores de taxis y micros. Disminuyó bastante y antiguamente nos dábamos dos vueltas a esta fecha. Hoy estamos dando una vuelta diaria. Yo estoy de... de ayer estaba yo, de ayer tuve yo. Y todavía recién voy saliendo con la máquina. Sí, lento, lento. No sé si hay poca gente en La Tirana, no es tanta la masa de gente como ha sido en otro año. Así que eso, digamos, es por la misma situación de salud que hay. En tanto que los encargados de los buses, sprinter y minibuses que se ubican en la intersección de la calle Bulnes con el pasaje Leonor a la Torre coincidieron en calificar de lento el movimiento de pasajeros. Para nosotros estamos viendo que está mal, porque otras oportunidades, hoy día siendo domingo, podrían haber subido varios buses y han subido como seis buses. Y eso es malo. Para nosotros los buseros, porque hay muchos vehículos chicos, hay micros, todo eso, pero nosotros en realidad muy poca gente. Para otros años, porque nosotros llevamos años, somos de acá del norte. Y demasiado, demasiado flojo para nuestro gusto. Entonces ahora esperar de que salga un poco más de movimiento y poder salvarse 15 y 16, que es lo que estamos esperando ahora. Porque nosotros estamos de ayer en la fila y no hemos salido, no hemos podido subir a La Tirana. Estos días están un poco lentos, yo creo que al menos yo me estoy pegando la primera vuelta durante el transcurso del día. Y a diferencia de otro año, ha sido muy poca la concurrencia de los peregrinos a La Tirana. Sí. Eso más que nada. Y creo que también se han hecho algunas modificaciones en el trayecto con el tema del tránsito, con el tema de los controles de la influencia. Y también quisiera recalcar que ha faltado un tema de planificación, porque para nosotros los transportistas, el Ministerio de Transporte está fiscalizando aquí a la hora de salir, nos está dando una papeleta, digamos, para rellenar con los antecedentes de las personas que viajan, a la vez están controlando en la salida que es de auspicio, por los dos lados, y están fiscalizando en Humberton y a la entrada de La Tirana. Estamos pasando por cuatro fiscalizaciones, la cual al parecer, como transportistas, no nos parece, porque nos perjudica en gran manera por los tiempos, y que tan solo paran, nos consultan si tenemos todas las vacunas, y una consulta ilógica, porque sabemos que tenemos que vacunar a los pasajeros que nos han vacunado a la entrada de La Tirana. El fiscalizador de la Seremi de Transporte, Pablo Charafia, explicó el procedimiento de control de los vehículos de pasajeros en cuanto a la verificación de la vacunación contra la influenza de las personas que viajan al santuario. Nosotros estamos acá viendo el tema de la vacunación, nosotros entregamos la declaración jurada a las personas, la cual tienen que, ¿no es cierto?, escribir sus datos, y retiramos el comprobante para tener un respaldo nosotros con respecto al tema de la vacuna, ¿ya? y sellamos el vehículo en caso de que todo el vehículo vaya, todos los que vayan al vehículo hayan sido vacunados ya, se va con un sello, cosa que tiene el pase libre por los demás controles. Pero quienes se encargan de ayudar a completar los medios de transporte con pasajeros, y además de arrancarles alguna sonrisa, también lamentaron la poca concurrencia de viajeros al poblado. Hace 18 años que lleno los buses acá con pasajeros, que van hacia La Tirana, como lo hago también para San Lorenzo. Fuera de eso, yo hago humor arriba de la locomoción colectiva, esperando para que no se aburran los pasajeros un rato. Pero este año ha estado malo, está muy bajo este año, porque en esta fecha, no sé si ustedes han venido otras veces, hay cola y cola, ahora nada, ahora muy poca gente. Yo creo que ha bajado como un 40%, un 50% en cuanto acá. Tantas notables diferencias que hace, al año pasado, anterior a esto, era un gentío gente, ahora no hay nada. Imagina que estábamos gritando para llenar una máquina, lo demorábamos 40, 50 minutos, y el año pasado lo demorábamos 10 minutos. Es bastante menor el flujo de gente que ha llegado en este momento para ir para el pueblo La Tirana. ¿Tiene fe que esto pueda repuntar? Mañana tiene que ver, según. Cabe recordar que las tarifas de los microbuses, buses y minibuses es de 3.000 pesos, y los taxis 5.000. En todo caso, los transportistas no pierden la esperanza de que la afluencia de pasajeros aumente los días 15 y 16 de julio. Ahora, tirá, 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 3.000 lo más saliendo.